¿Cómo estamos, queridos cantores guitarreros? Hemos ido avanzando harto, estoy súper contenta, he tenido retroalimentaciones, y para cualquier persona eso es un estímulo. Así que estoy muy agradecida de las personas que se toman el tiempo de escribir, de saludar y de mandar buena energía para este taller que está hecho sin ninguna pretensión. Solo acompañarles y motivarles a tomar la guitarra y a conocer un repertorio simple, que todos podemos cantar, que todos podemos, de cuando empece, repasar. Vamos a pasar de etapa, teníamos LA, MI y RE, y vamos a pasar a un nuevo acorde que es el SOL mayor. Dedo 1, quinta cuerda, segundo espacio. Dedo 2, sexta cuerda, tercer espacio. Y aquí tenemos que hacer este estiramiento de dedos para poner el dedo 3 en la primera cuerda. Tercer espacio. Yo que llevo muchos años tocando, tengo la mano adaptada y estoy acostumbrada a agregarle al SOL mayor el dedo 4. ¿Ya? Entonces, queda un poquito más completo el SOL mayor. Ustedes vean, si les acomoda, solo hacerlo con 3 dedos o agregar el dedo meñique, que te da como más fuerza en la mano. ¿Ya? Tenemos el SOL y vamos a trabajar un RE. Y vamos a hacer un vals maravilloso, que alguien recopiló alguna vez. Yo no he encontrado el autor, la autora de este vals, pero sí es muy popular, es maravilloso, es muy dulce. Yo lo conozco como olas que vienen y van. Bien, entonces, valsesito. Un, dos, tres. Bien, picaíto, bien rapidito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ya? Muy simple. Aquí vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una mañana de niebla salí de la puebla de Caraviñal. Iba buscando una niña que allá en la otra orilla seguro ha de estar. Oh, las que vienen, oh, las que vienen y van. No llores más, niña mía, contigo me de qué tal. Por estar enamorado, estar siempre a tu lado, hacerte feliz. Toda la vida daría si en Villa García pudiera vivir. Por estar enamorado, estar siempre a tu lado, hacerte feliz. Toda la vida daría si en Villa García pudiera vivir. Oh, las que vienen, oh, las que vienen y van. No llores más, niña mía, contigo me de qué tal. No llores más, niña mía, contigo me de qué tal. Caminando, caminando, al fin del sendero la voy a encontrar. Y ella ya sabe que nunca jamás en la vida volverá a llorar. Caminando, caminando, al fin del sendero la voy a encontrar. Y ella ya sabe que nunca jamás en la vida volverá a llorar Olas que vienen, olas que vienen y van No llores más, niña mía, contigo me he de casar Olas que vienen, olas que vienen y van No llores más, niña mía, contigo me he de casar